Y yo pienso que si me voy para México, si hago mi vida por allá, pues todos me van a parar, para una foto, para cualquier cosita, y no va a ser un enfado, simplemente que yo quiero estar con mi familia seguro y a gusto. No quisiera tener redes y estar sacando a mis hijos, a mi esposa o algo, y que los estén criticando y pues también estar aguantando todo eso, no es de que no aguante lo que me estén diciendo eso, pero a mis hijos y a mi esposa, que va a ser la más criticada y los hijos que vaya a tener. Entonces por eso estoy pensando seriamente, yo platicé con mis hermanos y estaba pensando si me voy a ir de aquí, si me voy a ir de aquí y estoy esperando algo muy pronto, primeramente Dios, si se puede. Y yo pienso que me voy a alejar de todo, para desenfadarme un rato voy a dejar las redes, no voy a usar Facebook, no voy a usar TikTok, no le hace que la interacción caiga para abajo, no le hace que no me vaya bien de las redes.